¿Qué me lo prestaría? Yo te dije que sí, mujer. No, está bien, voy. No, está bien, voy, claro. Para estrenar el vestido, no. No, gancho, para acompañarte a vos. Sí, claro. Ahora que convenciste a tu hija de que me acompañe, yo voy a subir a cambiarte también. Ay, bueno. Hola, tú. Sí, sí, porque estoy terminando con esto. ¿Qué es? Bueno, es una planilla de filmación para los cortos. Para tener un sistema bien organizado, para que sea todo un poquito más rápido y efectivo. Para cuando se necesite, no. Por eso es que te pasaste, ¿eh? Sí. Sí, ya le dije, me gusta mucho este trabajo. Que a mí me gusta cómo trabaja vos. Muchas gracias. Bueno, Víctor, me voy. Bueno, está bien, agarro mi... No, 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 no. Quédate, quédate, quédate. Toma. En todo caso, me lo devuelven mañana. Eh? Muchas gracias. ¿Por? Digo, por desconfiarte. Víctor, si vamos a trabajar juntos, es mejor que confiemos el uno en el otro. ¿No es así? Suelta. ¡Uh! ¡Qué legal que está! Trato, mi amor. Trato. ¡Uh! Perdóname, Guillermo. En serio, perdóname. En serio, no es para tanto. Peor vos que tenías ganas de venir, tú sí. Lo que pasa es que hago todo rápido, todo apurado. Entonces me pasan estas tonterías. De nada, fue un accidente. Convencerte de eso, por favor. ¡Mariana, vamos! ¡Ya, amor! ¿Qué tal? ¿No te sentís? Bien, mejor. Eso que me dio el médico me calmó, es bastante. No sé. ¿Estás segura que no debes que me quede? No, no, de ninguna manera, no, no. No, y ahora menos que nunca. Está tan ilusionada, Mariana, no. Muy ilusionada, pero vamos a llegar tardísimo. ¡Mariana, no quiero ser pesado! ¿Podés apurarte, bebé? ¡Ya, por eso, un minuto! Todas las mujeres son iguales, ¿eh? Estos padres, es la primera vez que va a durar así. Ah, no la defiendas. Vos venís todos los años y haces lo mismo. Bueno, pero el segundo siempre quiere ser la más linda de la fiesta. ¿No? Es lindo eso de tener una hija mujer, ¿no? Ajá. ¡Váñalo! ¡Qué pesado! ¡Ya lo hago! ¡Está sacando el auto! Espero que así sea, ¿eh? ¡Ah, qué maldito! Cuidate, por favor. Sí, sí. ¿En serio? ¿No hagas esfuerzo? No, divantite. Bueno. No. ¿No quieres que te ayude a subir yo? No, no, no. Ahora le digo a Peli, no te preocupes. ¿De verdad? De verdad. Bueno. Si no, baja con los dos, voy a sacar el coche y volver a llamar. Bueno. ¡Váñalo! ¡Váñalo! No te asustes. Soy yo. ¿Qué haces, Ana? Sí. Sí. Ya veo. ¿A esta hora? Es que sabía que estabas acá, por eso. Bueno, pero... Yo no necesito ayuda. ¿Y? Digo que... No hacía falta que vinieras. Yo estoy haciendo un trabajo extra que se me ocurre a mí. Pero yo no vine a trabajar. ¿Cómo? Hay que explicarte todo a vos. Vine para estar con vos. Yo no vine a trabajar. ¡Ah!